Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas gente, ¿qué pasa? Pues nada, que voy a ver una película coreana. Caza al espía o algo así. De la que hablaré en los textos de la revista Acción, como siempre. Y como siempre, siempre que en la revista Acción me sigan pidiendo textos y estas cosas, cosa que les agradezco. Y según salí de casa, digo, bueno, vamos a charlar un poco. Mientras que vamos al metro, vamos a charlar un poco con la gente. Bueno, charlar. Realmente no es charlar, porque vosotros no me podéis dar la réplica, pero sí que me la deis en cierto modo. O sea, que sí que hay ciertas charlas. Porque vosotros después en vuestros comentarios, positivos, negativos, coincidiendo o discrepando, da igual, sí que mantenemos alguna forma de comunicación, que es lo importante. Comunicarse. Entonces, de hecho, bueno, he dicho, vamos a charlar un poco con estas personas humanas de un tema que estaba el otro día haciendo una noticia y me llamó la atención. Y es que hablaban de que Ridley Scott, pues eso, que estaban muy contentos con lo que estaba haciendo Joaquín Fénix en la película de Napoleón. Y de paso ya informaban de que, digamos, el próximo proyecto podría ser directamente Gladiator 2. Y ahí se hablaban de una serie de cosas. Yo no voy a hablar aquí de Gladiator 2. Pero sí que leía un dato que me parecía interesante, me parecía curioso. Y es que Ridley Scott se va a meter con ochenta y pico, con ochenta y tantos años, en ese tipo de proyectos. Y después tenemos el ejemplo reciente de James Cameron, que también cuando le han preguntado ha dicho que él no tiene clones como Walt Disney y que, por lo tanto, o sea, como los de Star Wars. ¡Uy, ese lapsus! ¡Uy, ese lapsus! ¡Es el lapsus lo que me van a comentar! ¡Buah, buah, buah, buah! ¿Cuánto va a dar de si ese lapsus que acabo de comentar? Bueno, que no tiene clones como los de Star Wars y que, por lo tanto, no puede clonarse para seguir haciendo películas de Avatar toda su vida. Que va a tener también, que tiene ya los... está en los ochenta y tantos, cuando tenga que rodar o poner en marcha las siguientes entregas de Avatar. Y que hablaba... creo que él habla de siete, me parece. Creo recordar, puedo estar equivocado, ¿eh? Pero creo recordar que eran sobre siete. Y que, además, pues está pensando... reflotar definitivamente, con un poquito más de solidez, de la última intentona, de Cortinator, pues reflotar un poco la saga de Terminator. Y, con todo eso en la cabeza, me puse a repasar así a bote pronto. Y, claro, me salió el tema que quiero comentar aquí brevemente, que es que... Pues hay toda una generación de directores que han hecho historia del cine, que nos han dado un montón de buenos ratos en el cine, y que el tiempo es el tiempo y la edad es la edad, y eso hay que asumirlo, tenemos que asumirlo todos. Tiempo pasa, y que de repente, pues, va a ser una generación... Estamos hablando de los Scorsese, los Coppola, los de Palma, David Cronenberg... Podría seguir así un rato largo. Que entra en una fase de subida, pues ya, digamos, avanzada. Y a partir de ahí, el tiempo y las limitaciones que produce la dedicación que le puedas plantear a determinados proyectos, van a condicionar qué cine vamos a tener en los próximos años. Esto es un hecho, lo dice un tío de 60 tacos, no pasa nada. Hay que asumirlo, forma parte de la vida. Creo que tenemos que volver a echarle un vistazo al amigo Marco Aurelio y a sus meditaciones, que habla mucho de esto, de esto y de otras muchas cosas muy interesantes. Y creo que es importante entender esto con total naturalidad. Entonces, ocurre que hay una serie de directores que están entrando en una fase de subida que les pone frisando los 80 o traspasando la frontera de los 80, que yo espero que sigan rodando películas, que sigan rodando películas, porque para rodar películas y para ser un gran director la edad no importa. Y si queréis dos pruebas, os voy a dar dos pruebas claras de señores directores y de una señora directora que rodaron películas maravillosas teniendo ya una edad, vamos a decirlo claramente, avanzada. John Huston, John Huston, hasta el final de su carrera lo estuvo haciendo. Hizo algún churro, por ejemplo, Evasión de Victoria es un churro de John Huston, pero no la hizo exactamente ya, hombre, le hizo en la etapa final de su carrera, pero no cuando era ya más mayor y tal. Cuando era más mayor te rodaba películas como Sangre sabia, muy interesante, y te rodaba películas como Los Muertos, Dublineses, y tiene un despliegue de talento en esas películas y de maestría absoluta que le convierten en ese momento en un maestro, ya lo era antes, ya lo era antes, pero ahí se convierte en un maestro del cine que está dando sus últimas lecciones, sus últimas grandes lecciones, y esas lecciones no se pueden desperdiciar, no se pueden desperdiciar. De la misma manera, Akira Kurosawa, sus últimas películas, pensad, mirad sus últimas películas, Akira Kurosawa, otro maestro que está dando sus últimas lecciones del cine cuando tiene ya una edad avanzada. Vamos a renunciar a RAN, vamos a renunciar a Kagemusa, vamos a renunciar a los sueños de Akira Kurosawa, etc. Es decir, estamos hablando de un maestro que, como digo, da sus últimas lecciones. Y Áñez Varda, una directora que en la etapa final de su vida sigue pareciendo una chiquilla de 20 años, que tiene preguntas y que, más que intentar responderlas, intenta plantear esas preguntas a sus propios espectadores para que ellos saquen sus conclusiones. Mirad las últimas horas de Añez Varda. Más lecciones de cine. Últimas lecciones de cine. Quiero decir, hemos perdido este año a Jean-Luc Godard y no pasa nada. Es decir, pasa, pasa que nos vamos quedando sin un cine, sin un cine que necesitamos desesperadamente en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque, hombre, existe una tendencia que, por otra parte, probablemente sea perfectamente natural, que es esa especie de duelo, de pelea entre generaciones en el cual no voy a entrar porque lo que yo podría decir resultaría bastante obvio y serían todo frases, si queréis, tópicas. Me voy a permitir el abuso de vuestra de vuestra atención soltando, pues, dos frases tópicas. La primera es sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y la segunda es la experiencia es la madre de la ciencia. Son dos frases tópicas, si se quiere, pero no por ello menos ciertas. Lo que aporta una experiencia detrás de una cámara, lo que aporta una experiencia detrás de una máquina de escribir o detrás de un teclado de ordenador, lo que aporta una experiencia encalando fachadas, lo que aporta una serie de cosas, gestionando cualquier tipo de actividad, dirigiendo una revista, en cualquier caso, eso es una experiencia cualquiera que tenga dos dedos de frente, sabe que esa experiencia no podemos dilapidarla. Esa experiencia es fundamental y es fundamental para que de alguna manera podamos tener más riqueza en la aportación creativa, administrativa, gestora, de todo. Es decir, esa experiencia no se puede dilapidar. Y es una experiencia en la que en momentos en que aparentemente nuestra especie siendo más primitiva era más lógica, se aprovechaba y se aprovechaba con muchas ganas. Que es la experiencia de los más veteranos que enseñaban al resto de la tribu pues una serie de recursos, de registros y demás. Y el resto de la tribu desde esos registros, los más jóvenes, hacían sus propios aportes y hacían avanzar la civilización. Así es como hemos avanzado en la asociación de los más veteranos con los más jóvenes. No en el enfrentamiento de los más jóvenes con los más veteranos. Ni en el enfrentamiento de los más veteranos con los más jóvenes. Del enfrentamiento no sale nada bueno. Recordad otra frase tópica pero real. El mal solo es capaz de producir mal. Entonces la violencia solo engendra más violencia. Entonces no es que me haya puesto aquí yo ahora humanista, pacifista, no, me estoy poniendo lógico. Y quiero que reflexionéis lo siguiente. Vamos a ver. Cuando todos estos directores vayan saliendo del escenario por decirlo de una manera si se quiere más elegante y poética si es que yo puedo ser elegante cosa que dudo y supongo que muchos de vosotros también pero dentro de mis alemanes gorilescos y dentro de esa bestia que algunos dicen que ha salido con Payán que Payán está muy cabreado muy mosqueado cosa que os tengo que decir que no es del todo cierto al contrario estoy disfrutando más que nunca haciendo estos vídeos y haciendo estas estas cosas y escribiendo y dando mis clases más que nunca ¿sabéis por qué? Pues porque ha llegado un momento de mi vida en que no tengo que justificar nada ha llegado un momento de mi vida en que tengo la carrera hecha y puedo decir lo que pienso sin miedo a que tenga ningún tipo de digamos referencia negativa en mi proyección profesional etcétera he llegado a un momento en el que con 60 años creo que el ser humano está obligado a decir lo que piensa y con 50 y con 40 y con 20 pero entiendo que con 20 30, 40, 50 es más difícil porque al fin y al cabo todavía tienes una carrera en despliegue y tal y tampoco quieres complicarte la vida bueno yo ya a la edad que tengo lo que me obliga a la realidad es decir lo que pienso si gusta, gusta y si no gusta, no gusta no pasa nada pero en cualquier caso tengo que decir lo que pienso en mis trabajos tengo que arriesgarme si veo que algo no está bien no está bien lo digo cierto es que y de esto pueden darse mis compañeros y mis jefes en la revista Acción y también en la escuela en la que trabajo siempre he sido un poquito cañero y sin llegar a ser conflictivo espero siempre que he visto algo que no me molaba o que no veía lógico lo he soltado pero eso lo hago yo lo hace mucha más gente y eso es un es un trabajo necesario pero no es grato cuando estás en un despliegue profesional meterte en esos charcos no es grato no es no gusta no porque siempre generas una imagen que a lo mejor no te conviene profesionalmente yo en mi caso ahora con 60 pues ya no me para no me para nada y por eso estoy disfrutando mucho más porque estoy disfrutando el momento porque estos momentos se acaban que es lo que os decía antes es lo que nos habla Marco Aurelio en sus meditaciones eso no te lo va a poder quitar nadie eso no te lo quita ni la muerte esos momentos están los tuviste los disfrutaste y ya está y yo quiero disfrutar de estos momentos así que lejos de estar bestia lejos de estar mosqueado es todo lo contrario estoy disfrutando como un gorrino y creo que eso se ve principalmente que estoy multiplicando el número de vídeos que estoy haciendo cosas como estas que antes no hacía y es porque me lo paso muy bien y quiero disfrutar y si tengo una idea me gusta compartirla con vos siempre y cuando afortunadamente la revista Acción me propicie pues ese puente para poder hacerlo y cuando no las cosas cambien que espero que no cambien nunca pues no tengo una cosita a los culebrillas culebrillas payán no se jubila yo ahí lo dejo ¿vale? yo ahí lo dejo payán no se jubila culebrillas y esto directo de lo que estoy hablando tampoco se jubila culebrillas entonces esa especie de reivindicación forzada de es que esta generación patriarcal cansina agotada lo que me llamaron el otro día me hizo gracia ¿cómo me llamaron? menopáusico menopáusico bien casi me está ya la cabeza de la risa bueno es igual a ver si me voy a tener que ingresar un día por estas risas vamos a ver el tema es el siguiente este tipo de reivindicaciones absurdas de es que somos jóvenes y el mundo es nuestro no el mundo es vuestro el mundo es nuestro el mundo es de todos y será mucho mejor si todos colaboramos y compartimos nosotros nuestro conocimiento y nuestra experiencia y nuestra capacidad para decir las cosas que nos parecen mal a la cara y a las claras y los más jóvenes pues aportéis vuestra juventud y aportéis vuestras ideas nuevas que son imprescindibles que son necesarias para hacer por ejemplo el lenguaje cinematográfico yo creo que de esa alianza surge algo mucho más interesante que de andar peleándose generacionalmente y dicen es que la juventud o es que los viejos es que los no seamos civilizados hagamos lo que ha hecho siempre la humanidad cuando ha querido progresar y vuelvo al tema central y acabo cuando nos falten estos directores la pregunta que yo os planteo es ¿hay generación de relevo? porque hay directores buenos muy buenos pero os voy a poner también un ejemplo un ejemplo claro y yo si os pongo ejemplos no es para que digáis Payán lleva razón no yo os pongo ejemplos para que vosotros razonéis las cosas y vosotros decidáis deduzcáis y concluyáis lo que os parezca más más lógico utilicemos la razón otra cosa que también dice Tertuliano la razón que mande la razón perdón Tertuliano Tertuliano era un animalito del bosque que lo que hizo fue inventarse el tema del pecado universal no Tertuliano no es una barbaridad lo que acabo de decir no Tertuliano no ¿veis? no pasa nada me confundo se corrige y ya está Marco Aurelio ¿vale? en sus meditaciones lo que dice Marco Aurelio en sus meditaciones que mande y que domine la razón que mande y que domine la razón entonces el tema tenemos generación de relevo hay generación de directores porque hay directores muy buenos y por eso os pongo este ejemplo Kubrick Stanley Kubrick ha aparecido un no digo ya equivalente porque no es fácil un equivalente un relevo de Kubrick se decía Christopher Nolan no, no no y además Christopher Nolan con la edad que tiene y las películas que lleva ya hechas ya sabemos que no va a ser un relevo de Kubrick porque además tampoco lo pretende ningún director pretende ser un relevo de otro director anterior eso para empezar tenemos gente muy buena Villeneuve tenemos Nolan tenemos Robert Eggers tenemos mucha más gente tenemos Carla Simón que tiene una proyección como decía alguien creo que fue en un directo donde nos lo plantearon a Usero y a mí qué proyección tenía Carla Simón y demás lo tenemos ahí pero lo que quiero decir es que ahora también prepara película Erice Víctor Erice un veterano efectivamente ese es el tema que nos interesó también entonces lo que quiero decir es es hay generación de relevo vamos a encontrar el mismo tipo de cine y yo es que el otro día estaba viendo una película que voy a comentar en uno de los de los vídeos premium que es porque quiero iniciar como una nueva línea una nueva sección en esos vídeos premium en el apartado de recomendaciones que es Un puente lejano y un puente lejano sin sin caer en la nostalgia que nunca me gusta y que me da muy mal rollo la nostalgia pero Un puente lejano la manera de hacer la película Un puente lejano la manera de concebir Un puente lejano la manera en la que el productor Joseph Levine monta ese proyecto pone dinero propio arriesga dinero propio mucho dinero propio y se mete en un huerto de tres pares de narices de reproducir la operación Market Garden siguiendo la pauta que había marcado el libro de Cornelius Ryan pues que queréis que os diga y la gente que estaba ahí es que hay un plano es que hay un plano hay fotos de rodaje que son impresionantes porque tenía un reparto brutal y todo ese talento se ha ido perdiendo y eso eso no es nostalgia eso es que te duele porque dices esta gente ya no me puede seguir dando grandes momentos cinematográficos a eso me refiero ¿qué pasa cuando no tengamos Scorsese? ¿qué pasa cuando tengamos Clint Eastwood? como director yo dije ya que la última de Clint Eastwood como actor se la podía haber ahorrado que creo que ya como actor no está para hacer de tipo duro un papel que debería haber hecho Ed Harris por ejemplo por ejemplo o Liam Neeson el momento en que Liam Neeson tendrá que retirarse del cine de acción porque claro en fin puede hacerse un Steven Seagal y seguir toda su vida dejando que le doblen las secuencias de acción o que le hagan el plano muy corto para que no se vea que no puede moverse pero a ver no es lo deseable yo creo que el papel de Eastwood ahí pues lo tenía que haber hecho otro actor y lo dije en su momento pero en cualquier caso hay generación de relevo que nos pueda proporcionar el nivel de cine que teníamos antes en algunos géneros yo honestamente tengo dudas tengo dudas y tengo dudas porque creo que el cine actual la industria y el negocio del cine tal como está concebido no permite algo que sí que permitía con riesgo para los productores y que no siempre salió bien y hay otro ejemplo claro Samuel Bronston y sus producciones en España en la caída del imperio romano el CID en 55 días en Pekín etcétera etcétera Joseph Levine era un poco como este tío como Bronston arriesgaban era un tipo de productor pues estamos hablando de directores pero hay que pensar también en productores porque las películas se levantan sobre producción entonces tenemos generación de relevo no solo de directores sino de productores si la tenemos estamos dejando que esos jóvenes talentos que pueden heredar el tipo de trabajo y la forma de entender las cosas de los veteranos puedan trabajar estamos dejando trabajar a los jóvenes talentos como veis concluyo con esta idea de que no es una cuestión de viejos es una cuestión de viejos y de jóvenes pueden trabajar los jóvenes talentos o estamos tan rodeados de pancartas estamos tan rodeados de limitaciones estamos tan rodeados de cultura de cancelación estamos tan rodeados de exigencias previas a como para que sea imposible o difícil que un director independiente estoy pensando aquí por ejemplo en un Robert Eggers puedan sacar adelante sus proyectos ha sacado adelante de Northman pero de Northman no lo ha visto suficiente gente como para que Eggers pueda entrar en la curva y decir voy a hacer más cosas cada vez que Villeneuve estrena una gran superproducción con cierta característica de autor y estoy hablando de Blade Runner 2049 o de Dune lo que nos preguntamos todos es madre mía como no haga la pasta suficiente nos quedamos sin este señor haciendo este tipo de maravillosas películas a eso me refería a eso me refería a eso me refiero y ahí os dejo esta idea darle vueltas maduradla y echarle un vistazo y se despide el payán salvaje el payán bestia el payán menopáusico hola disfrutad de la vida me voy a ver una peli coreana de espías puede ser canela fina hasta luego acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco